buenos días a todos mis amigos como están este esta mañana pues buenos días me encuentro aquí en el santana river lakes hoy domingo vine a probar suerte a ver si pues este yo voy a agarrar un bagre y también vine a calarle a ver si agarró una carpa esta es mi segunda vez que vengo al santana river lakes desde la primera la primera vez que vine vine del turno de 5 a 11 de la noche hace como unas tres semanas desde que empezó la temporada del bagre en verano pues no había venido y entonces a la primera vez que vine nomás agarré un bagre y si hubo pique y todo pero nomás un bagre pude pude capturar y entonces hoy vengo otra vez a ver a probar suerte a ver si debo agarrar un bagre y una carpa ya que después esta semana echaron carpas aquí en el santana river lakes y voy a ver a ver si si tengo suerte agarré y si tengo suerte agarró entonces estoy calando aquí en el catfish lake miren aquí está el catfish lake tengo aproximadamente como una hora y estoy picando pero no nos enganchan a ver en cualquier momento a ver si si este se lleguen a enganchar algún bagre una carpa ok entonces pues ahí estaré mostrando de mis capturas a ver qué 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 tan que también me va este día gracias no está picando la carpa y tengo ya en la matralleta lista vamos a ver si logro agarrar una carpa aquí chau 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 No, no, no. Ok, ahí está la carpa. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. feo salama verde parece como como brócoli todo alrededor del lago miren amigos ahí está el bagre pero ahora mirar estoy aquí desde arriba dentro de esas lamas en medio de esas lamas ahí está el bagre ahí está el bagre aquí estoy hay todo ese monte verde toda esa lama este es el lago chico lago pequeño todo alrededor hay mucho monte la otra vez que estamos aquí pescando el compa Lalo dice que se tiene años viniendo aquí a pescar a este lago en Santana y este dice que nunca había visto tanta lama como en este año adentro del agua entonces el bagre no mira la carnada yo creo cuando uno usa el tipo de Carolina Rhee todo hacia la ría del lago todo alrededor del lago está así aquí es el primer gatito a ver si lo puedo sacar ahí viene el primer gatito se soltó de ahí de la orilla lo miraron bueno eso es buena señal sí gato peló oh man hasta el bagre a ver si no se me suelta como el primero que se me soltó ahí está ahí está este sí viene un bagre nada más miren un bagrecito un bagre un bagre saca el anzuelo saca el anzuelo saca el anzuelo